Así es, buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Los vecinos de la colonia Allesta, donde estamos ubicados, hoy en horas tempranas de la mañana los han estado llamando para denunciar lo que estamos observando en estos momentos. Un peligro eminente lo que sufren los vecinos de la colonia Allesta a punto de ceder este puesto del tendido eléctrico. Buenas noches, nomás estamos pidiendo a la energía eléctrica que venga a ver cómo nos arregla esto, porque si pueden observar, el pote está en una pulpería. Los niños vienen continuos a buscar, a comprar y todo, y estamos llamando a la NEI, la NEI, la NEI y no existe. ¿Qué les han dicho cuando ustedes llaman? Nada, no contestan, no contestan y cuelgan. Entonces no es justo, porque ahorita que es fin de mes ya viene el recibo elevado y ahí sí, uno tiene que estar pagando constantemente. Entonces esto no es justo, porque nosotros, aquí hay un peligro, inclusive, miren, ahí está el señor, ahorita caer ahí, él se lo lleva. ¿Está bajo los cables el señor? Está bajo los cables y hay demasiado, son cables de alta tensión. Exactamente. Ahora, señor, este chimbo es un poste importante, ¿verdad? Porque varias líneas conectadas a un transformador. Todo, todo transformador, ahí está el transformador y todo, tenemos miedo que caiga y al caer explote. ¿Dónde estamos ubicados? Porque seguramente van a estar viendo esas denuncias. En la colonia, ahí está, Odilon, ahí está, contigo Alvarón. A Confecciones, Alvarón, salida del sector de La Lima. Exactamente, segunda calle de La Lima. ¿Ya son varias las llamadas que han hecho ustedes? Todos los vecinos hemos estado llamando y no los parambulan, ¿ok? Y no es justo, no es justo porque estamos pendientes del recibo de la luz. Ahora, ustedes tuvieron que colocar ahí una cinta para... Para que no pase gente ni nada porque es muy peligroso, la verdad, Odilon, es muy peligroso. Y le damos gracias a HCH y a usted por estar siempre en el canal del pueblo con nosotros. Y va, ojalá, esperamos que por medio de ustedes vengan ellos porque esto puede ser tragedia, la verdad puede ser tragedia. Bueno, gracias. A los vecinos de la colonia, ahí está. Señor, venga, ¿no le da miedo estar ahí? No. Pero hay unos cables de alta tensión, mire. Sí, esto sí, esto sí. Mire, aquí hay una cinta. Sí, sí, yo vivo aquí abajo. ¿Aquí vive usted? Yo vivo aquí. ¿Usted también ha afectado? Sí, también. ¿Cómo hacen para pasar ahí? No, no, por otro lado. ¿Colorita ahí? Sí. Bueno, gracias, señor. Háganme un poquito para acá. Mire, este es el peligro que están viviendo acá los vecinos de la colonia y estas. Esto en el sector Salida La Lima, o sea, en la Salida Vieja La Lima, mire cómo cruza la gente acá. Este niño, este adulto mayor bajo los cables. Aquí en este sector de la colonia y estas a punto de ceder este poste extendido eléctrico. Ellos reclaman que venga la empresa Energía Honduras o la ENE a poderle solucionar este problema. Con este contacto a esta hora y las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.